Esta es la historia de la primera revolución popular realizada en Trujillo, Perú, el 7 de julio de 1932, dirigida por el mártir obrero e inmortal Mandel Bufo Albarreto, y posteriormente colimado por el héroe de aquella revolución, Alfredo Tello Solavarrilla. 7 de julio de madrugada, el pueblo avanza casi en silencio, todo Trujillo se pone alerta, cuando se escuche el ruido de balas, delante de ellos estaba reto, que los dirige valientemente, todos en orden se hagan acercados, todos ya... Comúnmente se dice que desde la revolución de Trujillo, que debido al levantamiento aprista o de los apristas en Trujillo, comenzó la gran enemistad del APRA con el ejército. A mí me da la impresión, investigando los hechos, que la enemistad comienza antes, comienza desde el triunfo de Sánchez Cerro. Yo no voy a discutir si hubo fraude o no en esas elecciones, los apristas dicen que sí, los no apristas dicen que no, Basagre piensa que no, Luz Alberto Sánchez piensa que sí, pero sí es cierto que aparentemente Sánchez Cerro y la oligarquía, que era su aliada, el poder más separe tras el trono, no se quedaron conformes, no se quedaron contentos con la derrota electoral del APRA. Me parece que iban más allá, me parece que el objetivo era cerrar el diálogo, el objetivo era impedir la insurgencia de las masas en la política. Entonces había la intención de eliminar al APRA. El comercio recogió mucho de esto, el exterminio del APRA, ese era el discurso de la oligarquía. Y se preocupó especialmente la oligarquía por mantener el enfrentamiento, alimentar el odio contra el APRA como una manera de cerrar el camino a cualquier transformación social. Entonces tenemos marcada la historia del Perú por los 40 años siguientes, 30 años siguientes, por el enfrentamiento entre dos instituciones que se encuentran bloqueadas verdaderamente, el APRA por una parte y las fuerzas armadas por la otra. Que en todo este contexto, por lo menos hasta 1956, yo cuando se da la amnistía por la aliarse entre el APRA y Prado, la polarización política fue el lugar común, es lo que había. El encono y una polarización que en el Perú nosotros no hemos visto. Ni siquiera en las elecciones Fujimori-Vargas Llosa, que es una coyuntura que yo recuerdo muy polarizada, o en las elecciones Toledo-Fujimori, que fueron las más duras, ni siquiera en esa época tuvimos un ambiente como el que Perú vivió 30 años. Creo que la revolución de Trujillo en realidad no es la causa de la enemistad tradicional en el siglo XX del APRA y el ejército, sino es la primera consecuencia de esa enemistad. Ya en enero de 1932, las bases sapristas están organizadas en los comités de lucha, que son insurreccionales, que no han aceptado el final de la elección anterior, del año anterior de 1931, en que Sánchez Cerro ha ganado ahí a la Torre por algo así como 150 mil contra 106 mil votos. Este resultado no fue aceptado por Aya, él dijo que era fraude, se declaró presidente moral del Perú. Y aunque después llamó a conciliar, las bases sapristas continuaban decididas a llevarlo al poder por la vía armada. Están los comités de lucha por una parte, está por otra parte el comité departamental del APRA, dirigido por el hermano de Aya de la Torre, Agustín Aya, también conocido como Cucho. La idea es que va a venir desde Chile el comandante Jiménez, a ponerse al mando de esta insurrección. No viene el comandante Jiménez, no va a llegar hasta marzo del próximo año. Pero el Búfalo Barreto y los dirigentes, obreros, populares, campesinos de la insurrección, consideran que no pueden esperar a que llegue Jiménez, porque ya tienen a todas sus bases movilizadas. Y es más fácil poner en marcha la organización de la insurrección que detenerla. Consideran que no tienen que esperar a Jiménez y se lanzan a la acción. No interviene Víctor Raúl Aya de la Torre, que está preso en Lima. No interviene su hermano, que es el jefe oficial del APRA en la libertad. Y al que solo le dan los resultados, cuando ya la insurrección es un hecho, cuando ya han tomado la... No interviene en la insurrección propiamente, no está en la toma del cuartel, los dos no van... No están en las principales acciones militares, pero a quien nombran como perfecto cuando conquistan Trujillo. Los principales líderes de la insurrección, comenzando por Bújalo Barreto, mueren al primer asalto. Y entonces, bueno, Tello es el que organiza en realidad eso y logra tomar el cuartel. Tiene una serie de éxitos importantes, militarmente hablando, pero no tienen construcción política y no saben qué hacer con la ciudad que han tomado. La comienza el Búfalo Barreto, Manuel Búfalo Barreto. Hay dos líderes y detrás de estos dos líderes, y esto lo dice Margarita Gise, que es un trabajo muy interesante, detrás de estos dos líderes tú puedes ver quiénes están en la Revolución. Barreto formó a un grupo guerrillero que se llamaba Los Tigres de Laredo, de la hacienda Laredo, que eran como 150. También estaban con él los licenciados, y ahí hay otro sector, los licenciados del ejército. Es decir, como la crisis era brutal, muchos militares fueron licenciados, o sea, darte tu casa porque no hay trabajo. Habían, estaban los licenciados del ejército. Y con Alfredo Tello Salabarría, que es el otro líder de la Revolución, están los estudiantes, está el Frente Único, los estudiantes, los trabajadores, y está la Guardia Dorada de ahí de la Torre. Aunque se encuentra frustradísima, porque claro, tienen al jefe preso, preso y aparentemente condenado a muerte. La noche del 10 son asesinados un conjunto de soldados y oficiales en la cárcel de Trujillo. Las cifras varían. Margarita dice que creo que quien ha trabajado mejor esto habla de 35 a 52 bajas. Esto fue magnificado, pero fue utilizado por la oligarquía para vender el discurso, que lo único que se podía hacer con los apropomunistas, era así como se les conocía, era exterminarlos. Después del 10 y cuando ya el 13, las fuerzas del orden controlan completamente las ciudades que se produce este baño de sangre. Hay quien dicen que fueron 2.000, 6.000 apristas fusilados o en Manciche o en Chanchan. Los llevaban en camionadas. Hay estos relatos dramáticos, de que en determinada fosa de Chanchan fusilaban hasta que ya no había espacio en el suelo. Entonces se iban a otro lugar y continuaban. Y que algunos de los militares que participaron en estos hechos hablaban de la danza de los pescaditos. Es decir, no le daban el tiro de gracia a los fusilados. Entonces se movían como peces fuera del agua y jugaban sádicamente con este tipo de analogía. Lo que ocurre después, bueno, inmediatamente después la revolución, que fue un movimiento que no quedó en Trujillo, se propaga a la Sierra de la Libertad y a la Sierra de Cajamarca, sin éxito, es develada rápidamente. Y cuando termina, el 13 de julio comienza en Guaraz, en el callejón de Guayla, con un militar mayor, que era López Mendró, que también fue ejecutado. Esta coyuntura violentísima en realidad termina con la muerte de Sánchez Cerro, que es un militante apriesta de 17 años, el que lo mata, Abelardo Mendoza Leiva. No hay discusión que haya de la torre ser el hombre más poderoso del país en términos de legitimidad en las décadas siguientes. Pero nunca va a llegar a ejercer el poder. Explica en gran parte la religiosidad apriesta, el apego intenso que tienen los militantes hacia su institución. La cuestión del martirologio, de la conmemoración de los caídos, es muy fuerte en la identidad apriesta. Inclusive tiene una marcha de los caídos, una canción muy sentida. Entonces, yo creo que es el inicio de algo, que es el inicio de las huellas de sangre, si se quiere. El apra lo ha convertido, o en la época de la torre, convirtió en un hecho fundamental para construir la identidad partidaria. Era el martirologio, la idea de 5.000, 6.000 apriestas fusiladas en Chanchang, el heroísmo de las masas tomando la ciudad de Trujillo. Obviamente después, en tanto el apra dejó de considerarse a sí misma una fuerza revolucionaria, fue bajando el tono del discurso partidario. Por otra parte, fue muy utilizado por la oligarquía para satanizar al apra. Falta investigar sobre el tema. Otra constatación importante es que ni el apra, ni la fuerza armada tuvo un interés en investigar esto. Tan es así que ni siquiera hasta ahora se puede decir quiénes fueron los que decidieron o ejecutaron la matanza de los oficiales.